Ya, ya, dale la hoja, dale la hoja Cholo Cholo, ven Vamos Tente al ladito de Pach, este, de Paola Papi, ven Papi, chulo Papi Papi Arriba, arriba Te he quitado, viste Es muy inteligente, mi hijo Suéltalo, ya, suéltalo Papi Por ahí están ganando, recién, claro Uy, sí, 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 sí Pa, ven, chito, ven No, no, no